¡Suscríbete! 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 ¿Quién te puso tornillo? Mi abuelito, carnal, en paz de cárcel. ¿Por qué? Porque mi papá es mecánico, era bueno mecánico en ese tiempo, y siempre me traía con él ahí para todas partes, y andaba todo manchado de grasa a veces, así chiquitillo. Entonces tu abuelo dijo, ahí viene con su tornillo. Sí, y así me dijeron todos en el barrio, y me conocieron así, y se me quedó, carnal, hasta la fecha. ¡Ah, mira! Y pues así me puse en el rap, chinguesumada. ¡Eso es tu! Oye, ¿y tu papá ya no es mecánico? No, carnal, ya no. Ya lo sacaste de trabajar. Ya arregla ahora mis carros. Eso es todo, eso es vida, ¿no? Sí, pues mejor ahora que sí, carnal. Es muy bien, Tony, ese es un buen hijo. Sí, carnal, ah, huevo. ¿Y si le sabes también de la mecánica? Pues le sé poco, carnal, no como mi jefe, que le sabe a cien, pero no nos chamaquean de perdido poquito, pero nacen así de que, ay, yo sepa todo. No, carnal. ¿Y quién te descubre la música? ¿Cómo empiezas a rapear y todo esto? Cuéntanos. Pues a mi abuelita le gustaba cantar desde... Sí, yo la vi a mi abuelita que cantaba, ellas cantaban como norteñas, carnal. ¿Qué cantaba tu abuelita? Norteñas, como ellos cantaban los palenques y así. Ah, pero ¿cantaban los palenques? Sí, mi abuelita. O sea, ¿era profesional? Sí, y yo la vi cantar y todo, pero nunca me gustó casi como ese estilo, siempre me fui por otro como... ¿Tu abuelita cómo se llamaba? Mi abuelita se llamaba Diega, pero cantaba ya para los palenques de allá, para San Luis Potosí, para todos esos lugares antes, tiempo antes. ¿Y cuál era su nombre artístico? Diega, sí. Dieguita, así. Ah, mira, qué buena onda. Pero nunca fue así como que, ah, se metió como uno que se metió al ruedo chido acá. Ah, pero ya cantar en un palenque ya... Sí, no, ya. Y cantar ese estilo de canciones es otro pedo, a mi respeto. ¿Y tú te sabes alguna de esas? No, acá nada, la neta, no. Apenas me pasó unas canciones que me escribió ella que voy a cantar apenas. ¿Ah, sí? Sí. Compositora también. Ah, también. Ahora, ¿y esas ya las vas a grabar pronto? Sí, pronto también, carnal. Mira, qué buena historia. Entonces, ¿veías a tu abuela cantar los palenques y ahí te interesó la música? Simón, en la casa la veía cantar con su guitarra cuando ensayaba. ¿Y luego, pero quién te descubre o cómo empiezas a cantar? ¿Cómo fue? Me voy a los camiones a cantar, carnal. ¿Y vas a los camiones? Simón, con mi acordeón, porque me gusta tocar el acordeón también. Ah, mira. Me iba, me gustaba la cumbia machín, cantaba a veces norteñas en los camiones y también cumbias. Ya de repente, como a los nueve, conocí el rap, así empecé a rapear. Ya lo conocí desde morro, pero empecé a rapear así duro, como a los nueve con la banda. Y como a los dieciséis hice una rola, catorce, dieciséis, la subí, no me gustó mucho, la guardé. Y ya como a los dieciocho, empecé a subir mis rolitas bien, dieciséis, diecisiete. Y ya me agarró el güero, la disquera. Ah, eso. O sea, la empecé a subir y ahí fue donde te descubrieron. Simón. Ah, mira. O sea, fue por las redes. Simón, carnal. Y porque lo conocí en persona también y nos agradamos y pues le dije pues ánimo. Oye, pero entonces cuando ibas en el autobús, ¿el acordeón quién le enseñó a tocar o cómo aprendiste tú el acordeón? Aprendí por YouTube y por un compa que me enseñó también un señor. De ahí a la vuelta de mi casa me enseñó a tocar el acordeón. Ah. Pero aprendí más que nada también en YouTube. Me ayudó mucho los videos y ver así como tutoriales. ¿Y las propinas en el camión eran buenas o a veces? Pues sí, unos 400 barros al día. Ah, mira, pues no quiero más. Sí, el día daban, ¿no? Sí, 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 carnal. ¿Y cuáles cantabas en ese tiempo? Sí, me acuerdo que cantabas las de una página más, unas cumbias, la cumbia se embuesana y ya... ¿Cómo va la cumbia se embuesana? La cumbia se embuesana. ¿Se escucha esa? Sí, sí, como no. Esa mera, carnal. Y pues no más leve, no me sabía mucho. Siempre repetía las mismas. Pues sí, porque estabas chavito. Sí. Y andaba con otro compa que era el que cantaba. Yo no cantaba. Ah, ¿tú lo cantabas en ese tiempo? Yo no más tocaba. Ah, mira. ¿Y ese compa también está en la música o ya no? El que cantaba. Sí está en la música, pero pues casi como que se fue para otro lado. Sigue en el autobús, en la ruta. A él no le gustó a esta madre. Al cien, meterse al cien. Oye, ¿y tu primera canción que compusiste ya de rap? Digo, no te gustó una, pero la que ya te funcionó y que fue la que te jaló, ¿cuál sería? Pues una que le dediqué a mi abuelito, una cumbia. Pero tiempo atrás también subí rap y todo y funcionó chido, me iba chido. Pero una que yo dije, ay, esta sí se fue bien machín. Un día todo se termina con esa. Se fue. ¿Ahí fue como que lo que cambió tu vida? Sí. Se hizo así, se empezó a ir para arriba. Y de ahí pues empezaron a pegar bien hartas. ¿Y esa por qué la compusiste o cómo fue? Esa salió de un rap, carnal, que estaba rapeando en la calle y le gustó a la gente y después me dijo que estaba chida y la grabé. Ajá. Y cuando la grabé, luego se pegó la rola. O sea, tú vas en la calle, empezabas a rapear. Estábamos ahí en la casa del güero de Santa. Ajá. Y ahí estábamos rapeando y sabe quién nos grabó ni quién nos estaba grabando y estábamos rapeando y lo subieron al TikTok y de repente empezaba a hacerse famoso el video. Y ya la grabaron después. Y nos esperamos como un año para grabarla y luego la subimos y no, se fue bien recio. O sea, apenas lo subimos en el momento indicado. Oye, pero entonces tú puedes componer así, si ahorita por ejemplo te decimos, ¿compone algo? Sí, claro. ¿Se podrías rapear algo? A ver, pues una para claromúsica, ¿se podrá? ¿Una para claromúsica? Eso. Pues sáquensela. ¿No tiene una bocina? ¿Una bocina? ¿Para no? ¿Para qué? Para que se sienta la música, para que se sienta la música. ¿La música? La música... Bueno, si quieres, ahorita más adelante lo intentamos. Ánimo. Ahorita buscamos para hacer... La música es de los ritmos, carnal. Sí. No importa el género que sea ni el idioma, pero mientras sienta la música yo creo que es música y... Eso. Es que te haga mover. Y de ahí te sale. Sí, pues, un sonidito. Oye, ¿y después te preparaste más? Digo, en la música, digo, en la corriente de medio te enseñaron, dice, o tú aprendes en YouTube, pero ¿te has seguido tú preparando? No, carnal. Todo me he hecho como... He ido avanzando, me he ido aprendiendo yo mismo solo, sin tener que ir a un lugar. Pero sí me gustaría ir a un lugar... No sé, después a saber más como... Como de canto y más como de acordeón. De todo un poco, pues, para no cerrarme y abrirme a... Claro. Y eso es a lo que te dedicas, ¿no? Sí, carnal. ¿Ya no estudiaste nada? ¿Ya no te gustó la escuela? Lo más terminé la secundaria y después de ahí ya me aventé al ruedo a cantar y, pues, funcionó y dije, pues... De aquí soy. Mi carrera, esta es mi carrera. Exacto, es muy bien, güey. Y si no hubieras dedicado a la música, ¿a qué te hubiera gustado estudiar? Yo creo veterinario, carnal. ¿Ah, sí? Sí, médico veterinario, me hubiera gustado estar entre los animales. ¿Y tienes mascotas? Sí, tengo llenartos. ¿Ah, sí? ¿Cuántos tienes? Pues tengo como unos 20. Ah, ¿qué? ¿Perritos, gatitos y todo? Tengo perritos, tengo iguanas, camaleones, tengo un pomerania chiquitito, esos peludillos que están muy curiosos. ¿Entonces te gustan los perros de raza pequeña? Sí, porque son menos cochinos, carnal. Sí, sí, sí. Tengo uno que es un buldo francés, así gordito, y es bien cabrón. Sí. Anda mordiendo las paredes por toda la casa, y ya no lo aguanto. Oye, ¿y le has compuesto canciones a tus mascotas? No, carnal. ¿No? Nunca le he compuesto una canción. Pues si la compones, le pones mi nombre ahí para regalarme. ¿No? Estaría chido, carnal. ¿Usted no tiene mascotas? No, yo no. ¿No? ¿Por qué? Porque no me gusta, o sea, me gustan, pero es mucha responsabilidad cuidarlos. Sí, es como... Entonces, ¿para qué lo descuido? Como un bebé, ¿no? ¿Para qué lo descuido yo? ¿Estás de acuerdo? Eso. Oye, cuéntanos, por favor, Tornillo, este de 2024, el álbum, ¿cuándo sale? ¿Qué viene para ti? ¿Presentaciones? ¿Cómo tienes planeado tu 2024? Pues va chido, carnal. Ya está a punto de salir mi disco de estilo fino. Vamos allá para la gira en el gabacho, carnal. Ah, mira. Allá para Nueva York, para Chicago, para Los Ángeles, para Denver, para Dallas, Texas. Ok. Y pues está todo bien chido, carnal. Ya llevamos como 12 sol out. Nos faltan otros 10, pero ya se llenan también esos y ya. ¿Vas tú solo o vas con...? Con el Darius, carnal. Los dos. Bueno. ¿Cuántos sol out tienen? ¿10 o 12? 12. 11, 12. De 25. No, pues ya la mitad por lo menos ya. Sí, ya. Por la mitad por lo menos ya uno va a estar amorfito y el otro perrón. Pero van chido, ¿verdad? Que sí, carnal. Nos ha estado dando las ventas de los boletos. Las ventas y las demás van per. Eso es todo. Oye, y el público, ahorita que vas para allá, ¿cómo es el público? ¿Cuál es más así, que se emociona más? ¿El público aquí en México o el público latino ya en Estados Unidos? Pues hasta eso yo he visto más prendido al público latino, carnal. Allá. Allá. Como que se prenden, hasta gritan bien recién. Sí. También aquí hay público también bien aficionado y grita. Pero allá siento que es como más por vernos, carnal. Que casi no nos ven. Se emocionan más. Sí. Siento que está más, como más, se ve la banda mexicana. O sea, como el apoyo más mexicano allá. Aquí como que dicen, pues, aquí vive, aquí anda. Ajá. Y allá no. Se alegran a la banda de vernos. O sea, hasta llorar. ¿Cuántos años tienes, Tony? Yo tengo 20 años, carnal. ¿Y las chavas, qué tal? Pues bien, carnal. Todo al 100. ¿Sí? ¿Todo al 100? ¿Tienes novia? Sí, carnal. Ah, bueno, entonces hay que portarse bien. Sí, hay que portarse bien, carnal. Pero no, todo bien, carnal. Porque las fantasas deben ser bien aventadas, ¿no? Sí, carnal. Pero, pues, todos mis fans saben que anda. Y que ya tienes, que ya estás apartado. Sí, carnal. Sí, pues sí, carnal. Oye, ¿y los tatuajes? Tengo bien hartos, carnal. Es que me llamó la atención. ¿Quién es el cuello? Ah, mi mamá, carnal. Ah, es tu mamá. Sí, amor. Es mi mamá. No, ya imagino que estás lleno de tatuajes. No, ya tengo todo lleno. Ya todo lleno. ¿Te falta alguno? ¿Mande? ¿Te falta alguno? Nomás la espalda. Ah, voy a sacar el huesco del micro. Ah, sí. Si no, no te vas a oír. Sí, nomás la espalda, carnal. Nomás la espalda. Sí. El primero, ¿qué edad te lo hiciste? Como a los 13, carnal. El de la rodilla, aquí, una telaraña. Ah, mira. ¿Y tú solo...? No, yo nunca me he tatuado, no. Eso sí, yo no. O que te quedan chuecos, ¿no? ¿O qué? Me duele más feo, yo pienso, ¿no? También. Te picas y haces decir, ah, no. No me duele más, no. Oye, Tornillo, ¿y con quién te gustaría...? Porque ya ves que hay gran infusión de géneros y de todo. Y aparte que tú, de chavillos, pues cantabas cumbias y así. ¿Con quién te gustaría de otro género cantar? Yo creo con Ficticent. Ah, a la grande. A la grande, vámonos a la grande. Está bueno ese de Ficticent. Pues sí, los demás, o sea, siento que sí se pueden armar más de volada. Ya cómo van las cosas y... Y aparte ahorita está de moda todo esto, ¿no? Sí, carnal. Y Ficticent sí me gustaría porque yo veía sus películas y escuchaba sus canciones de morrito. ¿Te gusta? Sí, me gusta su estilo, todo lo que sea. ¿Y mexicano? ¿Quién sería como tu...? Mexicano, carnal. Ajá. Pues unos ya están muertos, como Chalino Sánchez. Ah, ese es bueno. Sí, carnal. También Valentina Elizalde. También. Beto Quintanilla. Sí. Era un don también que tocaba el acordeón. Sí, sí, sí. El acordeón, sí, sí. Bien, pero... Bueno, a mí me gustaban sus rolas. Con así como es como tipo del regional, con ellos, carnal. Con ellos son los que te gustan. Muy bien, todos. Oye, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos ahí al pendiente del álbum. No, gracias, carnal. Gracias por la atención. Y los all-out que te faltan, seguro sí se van a llenar. Ojalá Dios quiera y sí, carnal. Para irnos bien recio. Eso es todo, Torrio. Pues dile al público que escuche todo tu álbum aquí en Claro Música, por favor. Ay, para que le caigan a escuchar mi disco en Claro Música, carnal. No se lo pueden perder. Va a estar bien, mamalón. Para que le caigan a escucharlo, eh.